Eduardo Capetillo Jr. ha escalado en las tendencias de redes sociales luego de que se viralizara un vídeo donde se ve que elementos de la policía capitalina lo detienen tras presuntamente ir a exceso de velocidad, sin placas e invadiendo los carriles del metrobús a bordo de su motocicleta por las calles de la Ciudad de México, sobre reforma a la altura del Ángel de la Independencia. El vídeo fue difundido por el propio hijo de Vivi Gaitán, quien en una transmisión en vivo, realizada la mañana de este martes 15 de marzo, exhibió lo sucedido y manifestó su descontento por haber sido interceptado por elementos de seguridad, auxiliar de la policía. No me puede detener aquí, oficial. Usted no es tránsito y usted aquí no me puede detener, se le oye decir en el clip, donde indicó que habían sido los mismos oficiales quienes se le cerraron, lo que lo obligó a invadir los carriles destinados a la circulación del metrobús de la ciudad capitalina. Además, los policías indicaron que el hijo de los extinbiriche había intentado escapar al percatarse de la aproximación de los elementos, no me estoy dando a la fuga, dijo el joven que también solicitó la presencia de elementos de seguridad de tránsito. Ustedes se me cerraron, usted no me puede detener. No me pueden parar porque usted no es tránsito. Pido apoyo a la alcaldía porque usted no me puede parar, estoy aquí en reforma. Me están parando unos policías de manera ilegal, expresó en el clip. Voy a llamar a asuntos internos ahorita porque ustedes no me pueden parar. Me están asaltando, hay que respetar un poquito la ley. Por favor no toque mi moto. Estos argumentos fueron desechados por los elementos de la policía auxiliar quienes señalaron que la moto del joven no portaba placas. Los policías mencionaron que él no estaba detenido, pero su motocicleta sí. Lo cuestionaron por no traer placas y le dieron la oportunidad de mostrar los documentos correspondientes. Sin embargo, Eduardo mencionó que su placa se había caído, motivo suficiente para los uniformados de proceder a la detención. Ustedes me cerraron aquí, me están parando aquí unos oficiales de manera ilegal, no se han identificado, ni con su nombre ni su número de placa. Desde la entrada del zoológico hasta aquí hubo la necesidad de seguirte porque no tienes un poquito de respeto, le dijo uno de los oficiales al joven de 27 años. Es que no me pueden dar dinero, lo que ellos quieren es dinero. Ustedes no me pueden detener, repitió. Tras ello, la imagen del vídeo, se va a negros, cortándose abruptamente. Al final, Capetillo JR eliminó el vídeo, a pesar de que afirmaba que estaba grabando para que quedara como prueba por sí, algo le llegaba a pasar. Al momento se desconoce en que concluyó el percance vial, pues ni JR ni sus famosos padres han hecho comentarios al respecto. No se sabe si el joven fue o no detenido y no hay rastro del vídeo en su cuenta oficial. Apenas el 20 de diciembre de 2021, el integrante de la familia Capetillo Gaitán fue visto a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México después de regresar de Monterrey tras la primer grabación de su disco como solista, cuando registraba un arma de fuego. En entrevista para el programa de primera mano, el cantante aclaró los motivos de la aportación de su arma. Es tiro deportivo, totalmente deportivo el tema. Desde muy chico, ahí en el rancho, mi abuelo me enseñó a tirar desde muy chico, desde muy niño, señaló el hijo mayor de Eduardo Capetillo. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.